Bueno, después tenemos una gine, muchachas, somos un montón, estamos todos juntos, pongas un grito bien fuerte que tenga un hijo. Un grito para Germán, loco, dale, bien fuerte. ¡Dale! ¡A fuerte! ¡En cualquier estudio! ¡Germán! ¡En 3, 2, 1! Y no debo a demostrar que yo no lo tengo en ciencia, pero puedo hacerte confundir la conciencia. ¡Ey! ¿Qué pasó en esta ciencia de tanto calcular? ¿Te olvidaste de tus cuentas? Estaban pendientes, acá me tenés de nuevo, esta vez espero que no te fallen los huevos. ¡Dale! Te voy a explicar, te voy a aniquilar, no voy a tener paciencia. Déjame, nene, de estudiar, déjame de estudiar, no te quiero escuchar, fuiste hace un ratito allá. Me tuviste que contar que era réplica, no sé, yo no tengo que votar. Si estás dolido a Dermicina, le tienen que colocar. ¡Último! Entonces, si estás dolido, mientras vos a Dermicina, yo tranqui acá. Un venito, como dice la viejita, que loquito, pero no hay estudio. Vos estás relojito. ¡Tiempo! La temática para Colo es calle, loco, dale. ¡Vos! 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 ¡Dale! ¡Vos! ¡Vos! ¡A fuerte, dale! ¿En cuánto, Colo, eh? ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¿Qué dolido? Ah, no, no le rompo la muela. Es contenido, nene, te muestro mi escuela. Dale, entra al Colo, le demuestra cómo suena. Si querés saber de caché, bueno, mírame la suela. Esa es la verdad. En la barra que le entro, te olvidaste de temática porque falta talento. Tuviste que hablar lo que pasó en otro evento. Y ahora, che, contame lo que pasa en el talento. Lento estás porque no le das. Nene, de esta ronda seguro te olvidás. Si me hablaron de calle en la calle, vos no caminás. Si nunca te vi en un barrio, ¿por qué miedo te da? Último, hablaste de los huevos y los tongos bien puestos. ¡Ey! Pero fue tongo por tu talento. Lo que pasó en la otra competencia. Y vengo a solucionarlo justo a tiempo. ¡Aplausos para el telón, comitécho! ¡Más fuerte, más fuerte, más fuerte! ¡Dale, dale! ¡Oh, oh, oh! ¡Más fuerte, dale, dale, dale! ¡Oh, oh, oh! ¿En cuánto, Colo? ¡En tres, dos, uno, tiempo! Hablaste de paciencia y tenés que tenerla para poder esperar a ganar competencias. Compa, y yo sí tengo la esencia. Y para ganarla que venga porque esta potencia es algo que está diferente. ¡Aplausos para el cuatro! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hermán! ¡Tres, tres, dos, uno! Ey, te voy a responder la que me dijiste tarado de que no me viste pisando un barrio. Te olvidaste que te conozco de pequeño tarado. No me ves nunca porque ando camuflado. Pero los pibitos seguro se hacen grandes y a todos los giles se la clavan en under. Nene, yo le digo que vengo a respetarme, pero pa' que respete, tenés que respetarme. Yo te respeto cuando te falta el respeto solo porque te gané, no me quedé contento. Entonces vengo otra vez y te reviento. Te vengo a demostrar que no piso, igual tengo talento. Que hablas de cosas que pasaron y tendríamos que estar los dos sentados y en otro lado para hablar tarado. Esto es pa' competir y dejarte callado. Competir y dejarme callado. No lo voy a hablar, no me gusta lo conversado. Yo vengo a hacer freestyle, me gusta cancarlo. No tengo ningún problema, esto es la última vuelta. ¡Compas! Pero sos una cagada, si recién arrancaste la semana pasada. Sí, me decís que sos freestyle y te pregunto hace tres años parado en dónde estabas. ¡Última! En mi casa compitiendo con el viaggio no venía a la plaza y quedaba como payaso. ¿Cómo lo hiciste vos? Cuando perdías llorando hasta tu casa te ibas campeón, ¡tiempo! ¡Aplausos! ¡Vete loco, dale, dale, dale! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa el colo, loco! ¡Una quinta y de fuerte para acá! ¡Vamos!